El mejor jugador para que juegue te saco Messi, lo saco. Otro si vos tenés que elegir de todos los que tuviste como compañero, que lo pongas en un nivel de lo mejor con lo que... Me gustaba jugar mucho con Mascherano porque me daba libertad para que quédate tranquilo que yo recupero la pelota y te la doy a vos. Me gustaba mucho jugar con Román en la selección porque nos entendíamos muy bien. Después tuve la posibilidad de jugar con grandes jugadores, con cuaresma en Porto, con Hulk, un animal. ¿A tu hijo le pusiste Román por Riquelme? Sí, sí. Mi segundo hijo se llama Leonel Román por Riquelme. Y nada, tenía una admiración y tengo una admiración muy grande por él. Nos mandamos mensajes. Siempre él antes de conocernos, de jugar juntos en la selección. Él siempre me mandaba saludos por Nico Burdizzo cuando íbamos al sub-20. Entonces, mandaba decir, dice, Román dice que le gustas mucho como jugabas. Y me han llegado muchos mensajes de él. De hecho, cuando voy para la selección en una convocatoria, es él el que comienza a llamarme en Argentina de comandante porque él ve en un festejo que yo hice un gol en Porto y que había una bandera que decía el comandante y empezó a llamarme de esa forma que yo no gustaba. Me gustaba, ¿no? Él sabía. Y bueno, ahí quedó también en Argentina. Pero pará, pará. ¿Él sabe que le pusiste a tu hijo Román por él? Sí, sí, sí. Mandó un video, manda videos a veces para el cumpleaños. Mandó una camiseta de boca firmada para él. La verdad que nada, tengo una gran admiración y más admiración tengo como persona. Siempre me decía que hay dos camisetas que él tenía guardadas de River que la mamá le dejó, que una era de Pablo Aymar, que es su amigo, y la otra era un amigo. Cuando lo viste a Messi, tío, el que va a la mayor, ¿ya te dabas cuenta que era un genio? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, me daba lástima la patada que David Milito le pegaba a Bayala, le pegaban a veces en los trabajos reducidos y él se levantaba y no decía nada. Pero no es que lo maltrataban porque no se la podían sacar, no era que le pegaban porque el ratón marcaba todos los delanteros de Europa. Era porque ya era distinto, de verdad. Se veía eso, se notaba eso. Eran malos ustedes, ¿eh? Eran malos ustedes. No, yo no, yo nunca le pegué. No conseguí ni pegarle en el Mundial del Club cuando jugábamos contra el River. A él ni a Neymar no los pudimos parar. Entonces creo que son jugadores que se los ve, se los ve, se los veía que él tenía todas esas condiciones para llegar a ser quien no es hoy en día. En función de todos los entrenadores que vos tuviste, ¿el mejor fue Marcelo Bielsa o tuviste, digo, vos tenés un tatuaje de Marcelo Bielsa? Sí, 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 sin lugar a dudas. Como dije, así como tuve la suerte de jugar con grandes jugadores, también tuve la suerte de ser entrenado por entrenadores con mucha historia, con mucho nombre. Didier de Jean lo tuve en Marsella y fue alguien que me enseñó mucho. Yo, Jesualdo Ferreira en Portugal es como un padre para mí. Miguel Vindici en sus comienzos fue alguien que me ayudó y nunca me voy a olvidar más la historia de él. Cuando él me invitó a comer a Puerto Madero el día que yo iba a firmar a la tarde con River y yo llegué con el mejor buzo que tenía. Hubo uno así con puerita y no lo había usado nunca. Y cuando llegamos antes de comer, después de las 3 de la tarde me tendría que presentar en el Monumental para firmar. Y me dijo, ¿qué haces así vestido? Le digo, Miguel, es nueva, la compré la semana pasada. Le digo, no, tenés que tener tráfico, corbate y camisa, me dice, para tu presentación. La presencia es una cosa y es el día de hoy que es algo que no me olvido, ¿no? Marcelo es alguien primero que no te deja relajarte nunca. No te deja que la victoria o que el triunfo te confunda la cabeza, ¿no? Es alguien que por ahí las reuniones que teníamos, las charlas que teníamos después de algún partido de la Copa América, él venía y me llamaba y me decía, Lucho, ¿cómo cree que usted jugó? Y vos con miedo íbamos caminando y te llevaba caminando, caminando. Le digo, no, Marcelo, yo creo que jugué bien, que rendí. Pero usted sabe que esa no es su mejor versión, que usted no tiene techo. Y esas cosas te motivan, te llevan a que no te conformés, te llevan a que por ahí la prensa diga que fuiste la figura del partido, pero que podés dar más. ¿Candidato a ganar la Copa América? No, argentino, argentino. No tengo dudas, soy el fanático número uno de la selección y siempre lo seré. Más por los jugadores que hay hoy en día. Pero vivís en Brasil ahora, ¿eh? Así que tenés cuidado. Sí, Brasil. Brasil segundo. Realmente podamos ganar la final a ellos.